Sporting Cristal cumplió su penúltimo día de trabajos pensando en el debut en el torneo clausura. Los celestes desean iniciar el campeonato de la mejor manera posible ante Unión Comercio este miércoles en la tarde en Moyo Bamba. Para dicho compromiso se confirmó que Sheput, Pereira y Araujo serán los reemplazantes de los seleccionados Penny, Bayón y Lobatón. Va a ser un torneo difícil de clausura con un resultado incierto y bueno ahí yo siento que el equipo que más regular sea, que más concentrado esté, que más atento a los detalles esté, va a ser que se lo va a llevar. ¿Definió el equipo para jugar con Comercio de Visita? Sí, 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 sí. No lo vamos a tener ni a Lobatón ni a Bayón ni a Penny y van a entrar al Renzo Sheput, y Picante Pereira y Araujo. ¿Siente que esta clausura va a ser más difícil que la apertura? Para todos los equipos, no solamente para Cristal. Porque se trata del último campeonato del año y por todo lo que significa en sí. Sí, 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 sin duda. Para mí va a ser. Es que uno en la previa siempre, o es un tema personal, ¿no? Siempre para mí el partido que viene es difícil. Y eso me enciende las alarmas para... es algo inconsciente, ¿no? Pero nunca veo un rival fácil. Siempre lo veo difícil porque siempre en el análisis hay temas que se destacan y si uno no los puede controlar pueden llegar a complicarnos, así que no hay rival fácil.